Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita. Andaba cortando esto y aquí ensució todo, pero no hay problema. Miren, yo lo que fui a traer es a estas cosas que compré en el dólar hace mucho tiempo y las vamos a usar a hoy. Yo ya tenía un arreglo hecho, así que las vamos a reusar. Estas flores también tengo este color, este y este. Recuerden, se está acercando el día de Acción de Gracias, el día de los muertos. Son colores bonitos que se usan para esta temporada, así que vamos a hacer esta hermosa decoración. Lo que vamos a usar, miren, yo voy a usar este cuadro. Es un cuadro, pero lo voy a usar como un tipo charola. Y voy a usar estas basecitas que también las compré en el dólar. Vamos a usar un poco de oasis. Si quieren que les quede permanente, pueden usar este tipo de pegamento. Vamos a usar tijeritas, unas pinzitas y nuestra pistola. Bueno, buenas tardes o buenos días o la hora que sea. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Lidia Ríos, para los que no me conocen. Y me encuentran como Manualidades y Más con Bilchis. Así que voy a usar de estas tres bases. Y las vamos a pegar, como les dije, en estas basecitas. Yo lo que quiero que me queden dos bajitas y una alta. Entonces lo que yo hice es pegarle a una, a dos, perdón, dos bajitas. Una me va a quedar así y a la otra le pegué doble. Así que la otra me va a quedar más alta y la otra igual que esta, porque quiero algo así. Sí, y lo que vamos a hacer es ponerlas en esta base. Les digo, es un cuadro, pero nos puede servir como una tipo charolita. Y vamos a usar dos pedazos de oasis, que es donde vamos a poner nuestras flores. Yo voy a ir arreglando mi arreglito. Así que vamos empezando. Y lo que ya, como ya tengo cortadas las flores, pues lo que voy a ir haciendo es buscarlas más larguitas para que me quede más o menos así. ¿Ok? Y ahora le vamos a poner unas más cortas. Que viene siendo esta. Esta larga. Esta. Y le ponemos una roja por acá. Así que nos va a quedar algo así. Miren. Vamos aquí así. Así que. Así que. Si ustedes quieren, lo pueden pegar. Si no, yo no quiero echar a perder nada, porque me gusta volver a usar las cosas. Así que. Algo así. Vamos a usar las hojitas. Y le vamos a ir poniendo más o menos. Vamos a poner dos de esta, pero está muy alta. A ver. No. Si la encajamos bien. Ahí está. Así que nos tiene que quedar algo así. Tengo estas también, miren. Estas también las estaba ocupando para un centro de mesa que tenía. Pero decidí desbaratarlo para que usemos esto. Y así nos va a ir quedando nuestra decoración. Pues como pueden ver, yo lo que hice fue en un oasis, un pedazo de oasis, fui acomodando las flores. Y como no quiero echar a perder ni la base que es el cuadro, ni mis flores, en realidad no les puse nada de glue para cuando lo quiera para desbaratar para otro proyecto, pues esté librecito y no lo echemos a perder. Así que como nos quedaron más florecitas, pues le podemos acomodar por ahí donde ustedes miren, si es que quieren, le pueden poner un poquito más. Y si no, pues está bien. Miren, yo ahorita voy a ver si me gusta con más flores. Miren, si se mira más llenito, se mira más bonito, le pueden poner una por acá, donde miren un huequito que si no les gusta que se mire el hueco. Miren. Se la pueden poner por ahí. Y ahí puede quedar. Que es lo que puede pasar en este lado igualmente, miren. Puede ser acá. Ay, se cayó. Puede ser por acá. Pero como aquí está roja y roja, pues entonces la vamos a cambiar por este lado. Y si está larguito el fierrito, pues lo pueden encajar en el oasis. Y si no, pues lo pueden poner ahí o ponerle un poquito de glue. No mucho, solo para que no se caiga y no lastimemos nuestro cuadro, nuestra base. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle sus lucecitas para que miremos cómo se va a ver en la noche. O cuando le prendan sus baterías, sus velas, sus velas, sus velas, sus velas, sus velas, miren. Le quitamos el plastiquito. Le quitamos el plastiquito y las prendemos y se las ponemos, ¿ok? Le quitan el plastiquito que tiene ahí y la prenden. Está muy duro. Ya venía prendida, no sé qué pasó. Bueno, abrimos la otra. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay unas en Walmart que cuesta creo que 7 dólares el paquete. Trae 12, pero no van a tener ese problema. Como ahorita con esta que no prendió. Miren, ahí está. Ay, la azote y se apagó. Ay, la azote. Miren qué bonito se va a ver. Ahorita les pongo para que miren. Quedó divina. Muy hermoso. Muy hermoso. Déjenme apagar la luz. Y miren. Miren qué bonito. Qué bonito se miren. Aquí está el foco. Pero ahí le miran las luces. Miren. Quedó precioso. Este centro de mesa les puede servir para la mesa de entrada. Puede servirles para la mesa de entrada. O inclusive para el centro de su mesa. ¿Dónde coman? ¿Dónde coman? Del comedor, digo. Ahí les puede quedar muy bonito. Bueno, me dio mucho gusto compartirles esta manualidad. Espero que la hagan. Porque se van a sentir muy orgullosas de haberla hecho con sus propias manos. Quedó divina. Muy preciosa. Bueno, nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.